Mi hijo es Giovanni Galindres Guerrero. Fue un niño muy aplicado. Desde la primaria siempre sacaba sus primeros y segundos lugares. Siempre lo premiábamos. Un niño muy inteligente, de hecho. Siempre se interesaba en estudiar, en estudiar, en investigar cosas que no sabía. Muy estudioso. Desde chiquito, él primero decía que iba a ser ingeniero agrónomo. Pero ya después, cuando le fue gustando que su papá era maestro, entonces ella también decía, yo también voy a ser maestro. Y entonces, haga de cuenta que ella venía como de herencia de familia. Se fue por la vocación de ser maestro porque hay muchos niños que pues viven en pueblos muy pobres y que no tienen educación, ¿verdad? Pues fíjese que al principio fue muy difícil. Difícil, difícil, difícil. Los primeros ocho días, quince días, yo no comía, no dormía. Sentía y decía, Dios mío, mejor llévame a mí y regresa a mi hijo. Y yo le dije, si mi hijo está bien, si mi hijo está vivo, dame fuerzas para yo seguir soportando. Yo pues sentí fuerza y dije, voy a luchar por mi hijo, aunque en parte sí, hay momentos débiles, pero igual vuelvo a agarrar fuerzas y vuelvo a decir, tengo que encontrarte. Nosotros aquí estamos luchando con mucha fuerza y yo creo que queremos encontrarlos. Y los vamos a encontrar.